Seguimos en vivo con nuestra Zona Polar, acá me encuentro con Wilfredo, patrocinado a la barriga con Polar y además te vas a hacer tu calendario y tu foto con Aura Ávila. ¿Qué tal la pasa esta Semana Santa, Margarita? Chévere, chévere. Mira, háblame, ¿cómo es eso de barriga patrocinada por Polar? Ha costado mucho. ¿Ha costado muchísimo? Muchísimo, muchísimo. Para que patrocinen esa barriga hay que tomar bastante cerveza, ¿no? Ya tres. Así es. ¿Qué tal la fotito con la muchacha? Buenísima, buenísima. Excelente. Espléndido. Así es. Ingresa desde ya al www.zonapolar.com y chequea todos los detalles y la máxima diversión que solamente te trae Cervecería Polar a la isla de Margarita en Semana Santa. Cuando te consigas con nuestros promotores, dale todos tus datos para que recibas fotos, videos, canciones y todos los detalles de próximos eventos y rumbas que solamente Polar prepara para ti. Zonapolar.com Gracias. Gracias. Gracias.